Para una fiesta de enero, nos ennoviamos en marzo El compromiso y vencedió, el matrimonio fue en mayo No se demonio es que no, y no han pasado los años Como si fuera el primero En un nivel en los misterios, la sedicita del amor está encantada Era tan linda que atoraban las estrellas Era tan buena que todo se me olvidaba Así, se fue enlace siendo así Me fui viviendo yendo así Y ya nunca, como dice La conocí una mañana, para una fiesta de enero Los ennoviamos en marzo, el compromiso y vencedió El matrimonio fue en mayo, con ceremonia y festejo Y no han pasado los años, como si fuera el primero Como si hubiera sido ayer, no pasa el tiempo Y a un sinistral me locura por su amor Lai, lai, lai Ay, mi locura por su amor Lai, lai, lai A un sinistral Lai, lai, lai Ella mi fiesta, mi aventura, mi bebach Cuando la vida me tiene desincantada No necesito vencer la capa de ozono Esos muros la鳥cas Quien lleva hacia el establishment Y así, se fue enclareciendo así, me fui diluyendo así, y ya nunca... ¡Colombia! La conoce una mañana para una fiesta de enero, no se lo veamos en marzo, el compromiso y el serio, el matrimonio fue en mayo, no se dejo ni festejo. Y no han pasado los años, como si fuera el primero, como si hubiera sido ayer, no pasa el tiempo, aun si tan cariño nunca por su amor.